El mes de septiembre será un mes importante para el deporte de la localidad almeriense de Carbonera y es que el municipio ha sido seleccionado para ser una de las cuatro ciudades que acojan el circuito nacional de triatlón Triwight Cup organizado por la marca White junto al Ayuntamiento de Carbonera y en colaboración con la Diputación Provincial de Almería. La diputada de Deportes Ángeles Martínez junto al alcalde de Carbonera Salvador Hernández, Beatriz Hernández, concejal de Turismo, Fermín Ejido, director de Educanova, consultora y recurso White Got It y Alejandro Maite Even Mánager y Relaciones Públicas presentaron el evento. La prueba se va a realizar el próximo 2 de septiembre, siendo esta la primera de las pruebas del circuito. Lo que estábamos comentando es que pone en valor el paraje natural que tenemos en la provincia de Almería y atraen de la mano del deporte una forma de atraer el turismo. El triatlón como modalidad deportiva es una modalidad que cada vez tiene más de estos desde el 2000 que formó a pasar parte de una prueba de un deporte olímpico, los Juegos de Sydney. El triatlón se realizará en Puerto de Santa María, en Alicante y en el Pilar de la Orodada sucesivamente. El circuito Tri White Cat ya tiene abiertas las inscripciones bajo el eslogan 4 pruebas, 4 destinos, 1 historia. La prueba de Carbonera tendrá salida multidistancia, olímpica, sprint y popular, dirigida a distintos públicos según su preparación física, con un número máximo de inscripciones de 1.000 participantes y regida por el reglamento de la Federación Andaluza de Triatlón, FATRI, a disposición de los participantes en la web de la prueba. Por otro lado, Carbonera tendrá alojamiento gratuito para los participantes y sus acompañantes en la pista cubierta del CEI Simón Fuentes, gracias a las gestiones del Ayuntamiento. Asimismo, se puede encontrar un listado de hostales, hoteles y apartamentos en descarga desde la web de la prueba proporcionado por la Oficina de Turismo de Carbonera. Además, habrá una ruta de etapas para los deportistas que podrán degustar la gastronomía de los bares y restaurantes carboneros asociados al evento con descuentos especiales.